¡Suscríbete al canal! ¿Donde? ¿Donde ustedes dicen? ¿Vamos a universidad? ¿Donde mismo? ¿Donde mismo? ¿Donde mismo? Ok, dale ¿Dale? ¿Dale? Pero vamos a... ahora atrásito, atrás Ok Tuvase hostil, arriba Inter... Marcamos un punto de carga en tu mapa táctico Avanza a esta posición y transfiere los datos ... ... Ok, hermano Ah, ese es Pope Ey, que va, voy a abrazar Hey yo estoy acá y tú te vienes paca conmigo Y yo estoy acá y tú te vienes paca conmigo Ha isto con el Franco ¿qué es ya? Ay le den moleno pa allá Y el Franco chicos cómo anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Esta la coche hambre La coche hambre Que gacho Me da conchambre Se oye bien gacho 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 Que maldito es que un vato te le digan así La conchambre Ya abre Ah me va a sacar Se colgo esto Mira Que cosa Como que se trabo un poquito A mi no Si me paso en la partida pasada Chico le voy a poner dinero ahí para que compre un UAV Efectivo aquí Efectivo aquí No 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 A la zona segura ahora Danielito A Ya he perdido unos sobaquitos de pollo digo Los que? Unos sobaquitos de pollo Chico la la vez pasada probé pero ¿Te gustan los sobaquitos de pollo o no? Depende ¿Cómo los probaste? Fritos Yo me comí en estos días unas orejitas de bagre a la BBQ, bien rico hoy Unas orejitas de bagre No, hacer unas alitas así en chilito rojo o algo Ey, hace poquito se murió una señora por andar comiendo pescado, yo por eso no lo como No se murió No Nomás le quitaron los brazos, las piernas Quedó toda parapléjica ¿Por qué? ¿Por qué? Por andar comiendo... Comida que no debe Así de fácil ¿Ya? ¿No lo coció en limón o si? ¿A poco ya con limón ya? Es que, es que... Eh, Pope Es que limón hace el pescado Sí, sí Oye, no, pero... No, ey, pero no lo hizo con limón Yo me agártale El limoncito cose, cose los mariscos Hasta las vasijas las cose Tengo un UAB Tengo un UAB ¿Lo compré? Sí Aquí es ahora Tati Mira, yo en fin Mis dos oros ¿Y esta? ¿Cómo decís, Julio? ¿Te gusta el ceviche? Sí Sí Yo es el único defecto que les... Que les ayude a los Popes Que no les gusta el pescado El único defecto Jajajajaja Si Si es lo mero bueno Jajajajaja Es lo único que les ayude ahí con falla ¡Jofyn se quiere tirar el baby! ¿Yo toco? ¿No, Julio? ¿Cómo crees? Me marco error... Me marco error ahí en comida Comida para comer pescado Me marco error Son los únicos que te podemos quitar ese vicio Mal hecho que tienes Es el vicio más rico Julio, nada más tú te la crees No, 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 no Acá hay uno, ahí está, ahí te lo marqué, ahí te lo marqué Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí te lo tumbe Ahí vengo, te lo voy a matar Se hubieran puesto en la expo como el hombre que no come mariscos Si te hubiera entrado a ver La neta Ahí hubiera entrado a ver ¿Cómo? ¿Los qué? Que te hubieran puesto como el hombre que no come mariscos Si te hubiera pagado por entrar a ver Sí Oye Cuando ponían a la mujer araña ahí Alguien lleve ese de esa, ¿no? Yo traigo caja roja Eh, ¿alguien no ha muerto, va? Mira, hay un traje de ese Marcando autoreanimación Tu equipo llegó a la zona segura Escucho mucho espacio ¿Son de nosotros o son de nosotros? Sí, somos los de nosotros Se me figura, se me figura ahorita Me da come, son como las hormigas como nos estaban Eh, caminando en la tarde Y me dan ñañaras Al chiquen Mira, aquí cayó el uno Pero de las negras, de las correlonas Que dice mi mamá Mira, ¿alguien necesita ese? ¿O no? Las dulces, las dulces Mira, mira, Dani Usa esta ¿Cuál? Esa que está ahí marcada Bueno, si quieres, ¿verdad? Las cuerdas porque en la escuación A ver Caray, y el hombre lagarto ¿Qué es? Ey A ver los o no ¿Los qué? ¿Los lagartos? El hombre lagarto Un cuerpo y un lagarto y un vato Que nada más metía la cabeza por abajo Vamos, QQ Vamos por el malandro ¿Con por quién? Sí, vamos por el bounty Él está ahí con su equipo Está en el grupo completo Ajá Si quieren, vamos Por ellos Vamos, vamos Ellos se van a tener que meter en el market Sí o sí Viene un ataque aéreo de precisión aliado Vamos Vamos No tenemos gente aquí, así que Está cayendo gente ahí Uh, sí Aquí Estaba aquí Está adentro yo creo ¿Vas a entrar, Dani? Irá y sale Salió Voy con Dani ¡Ot viene! No, no, no! Se parlo No, no, no Madre Aaaaaaaaaaaaay Hola, a ti Ahí dejé cajas rojas donde me mataron Hay cajas rojas y... Solvive Vuelve ahí Ahí está Y aquí hay otro Escucha gente Subimos Enemigo entrando en el área Evon con Julios Drone Bomba va Ahí está En movimiento Si traes sniper Julios Ahí está marcado en verde En el verde Enfrente No había visto que traes al perro atrás Ese me ayuda Haz de cuenta que ese me ayuda a mí A decirme cualquier cosa Si me está mirando de frente o de atrás Vente, vente, vente No te riesgues Tenemos que movernos ahorita gente Porque en el color verde Tenemos gente Y nos están guachando A ver si salimos o algo ¿Se vienen o qué? Mira yo tengo equipo Pero aquí hay mucha gente Ese Ese Ese, ese mero Ese Gente, tengo ganas de irme Vamos ¿Qué es eso? Porque Está cerrando el círculo Nomás por eso Vamos Hay gente mirándome Ahí Vamos 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 Vente 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 Por ahí Donde me fui Y me voy a ir para arriba Por aquí Voy a ver si les puedo hacer un paro desde arriba Vente 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 Tampoco aquí tengo un drone bomba la voy a agarrar y la voy a sacar me están mirando vamos vamos abajo 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 vente vente John Phil hey Julio John Phil se fue para quince de bombas, nada mas era que te metí al champiño que tenemos zona vamos ya por abajo o nos tiramos vete 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 comparison vete 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 rapiddown muerte 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 muerto no ya ya si, 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 si bien buena pop, gracias vámonos por el agua, vámonos por el agua por la horita respiren respiren Ok nos saltan 5, 5 contra nosotros, son 2 equipos mas Van a revivir a alguien Vamos con toque, vamos con toque Yo me revivo, yo me revivo, yo me revivo Nomás ataquen el que esta arriba, hay uno que esta arriba Me voy a toque Me voy a toque Aló a mi Uuu, voy a salir Aquí viene, aquí viene Son 2, son 2 Nosotros 4 contra 2 Si, si Contra 3, contra 3 Compraron a uno Me caí Me dio pena Un arriba y otro arriba Ahí, 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 tírale, 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 ahí Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno No 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 Muerto, muerto, muerto Buena Eso No No Yes No 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 Creo que uno ha nacido, es decir No 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 Se ¡Ey! 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 ¡Qué moleja chavo! Dejamos los pelos en el cerco Se armó buena, esa... ¡Así se armó! ¡Yo dije, qué p***! ¡Mancher! Se armó bien, se armó bien, bastante bien